¿Se escuchó, güey? ¿Se escucharon lo mismo que yo? O sea, ¿está acá? ¿Está acá? ¿Aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo siento que está en la casa del lado ¿Por eso te estoy diciendo? ¿Está acá? ¿Está Loli acá? ¿Entienden eso? Estamos jodidos esta Loli ¿Tendrá que ver lo de los dibujos? No mames ¿Es ahí? Hola No, 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 no es ahí, no es ahí, es acá adentro, amigo Es acá, Fede ¡Es acá! ¿Loli? Hola ¿Dónde estás? Oigan ¿Ustedes tienen mi dibujo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Cubiemos! ¿Qué quieres de nosotros? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en todos lados Estoy en todos lados Estoy en todos lados ¿Sabes qué se esconde en esta casa? No saben, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? En esta casa hay muerte, muerte Hay, 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 hay tortura Hay, 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 hay tortura Hay, hay, hay gritos Hay, hay llanto ¿Para qué regresaste? Haz preguntas más inteligentes ¿Estás listo? ¿Quieres ver algo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Está abajo Está abajo Está abajo, está abajo, está abajo Está abajo No vengas, hijo No vengas Bueno, chicos, pues ahora sí Parece que Luli ha hecho acto de presencia, chicos Sí, lo que todos sospechábamos Fede Vigevani acaba de contactar con Luli, chicos Y cuidado porque ahora es cuando Luli Viene con su papel más importante en esta historia, chicos Ahora es cuando Luli va a actuar Y va a hacer que los chicos tengan que tener mucho cuidado Es el momento, chicos En el que Luli parece que puede darle las claves de todo a Fede y sus amigos Fijaros, chicos, porque viendo este vídeo Se puede ver cómo Luli está justo detrás de las paredes Quiere decir que está en la casa de al lado Y en este caso no sería la casa de al lado Porque también se ve cómo anda bajo tierra De hecho, Fede, hay un momento en que se pone a escuchar Y quiere decir que Luli se está desplazando por toda la casa, chicos Lo que nos viene a recordar ¿Por qué la casa tiene tantos recovecos? Tantos pasadizos Tantos túneles Se ve que por estos túneles se pueden mover otras personas como Luli Chicos, ya lo dijimos en el anterior vídeo Luli es realmente un demonio Luli es la hija de Alfa Más adelante en el vídeo lo vais a ver, chicos Luli está poseída, chicos Es un demonio Y está en un cuerpo de otra persona, chicos Ya lo sabréis más adelante Pero sí La mamá de Luli, como todos sabíamos Es Lourdes Y Lizárraga no es su verdadero padre Como os expliqué también en el anterior vídeo El cuerpo de Luli sí era de Lizárraga y Lourdes, chicos De hecho, era su hija Lo que no sabemos todavía es cómo se llamaba El verdadero nombre de Luli Pero el espíritu que está dentro del cuerpo de Luli Esa no es la verdadera hija de Lourdes Sino que es la hija de Alfa, chicos Y Luli lo dice muy claramente Alfa es mi papá Y dice que va a acabar con los chicos Tienen que tener muchísimo cuidado Porque si Luli empieza a actuar Esto va a ser el fin de todos Ya lo estáis viendo Luli es mala Está riéndose de ellos Está hablando desde la parte baja de la casa Desde el mismo sótano O sea, desde el hospital Ya sabéis que debajo de la casa de Fede Hay un hospital Y Luli creemos que es la que estaba ahí abajo encerrada Los golpes que se escuchaban Eran de Luli Chicos, ahora sí que empieza a cuadrar todo A ver Cuando Fede Vigevani Escuchaba sonidos cuando estaba durmiendo Cuando veía sombras en el espejo Chicos, es Luli Luli es la que lo está provocando todo Ya sabéis que no es una persona normal Es un espíritu demoníaco Y los espíritus demoníacos Son capaces de hacer cosas Que no están al alcance de las personas normales Como nosotros Es por eso que Luli Está haciendo tantas cosas paranormales Y es en este momento En el que los chicos Tienen que tener mucho cuidado Porque ya se ve Como Luli los amenaza Bueno, esto lo veréis en el siguiente vídeo Pero Luli los amenaza Diciéndoles que Alpha va a acabar con ellos Lo que Luli está hablando En este mismo vídeo Que acabamos de ver Es sobre sus dibujos Que los chicos ya lo encontraron Y esto ¿Qué es lo que me da a mí a entender? Pues que Luli quería que encontraran los dibujos Y es Luli la que les dijo Dónde encontrarlos Al final no sé si tomarme Toda esta ayuda como buena o mala No sé si Luli es buena o mala Vamos a ver Yo me inclino a que Luli es mala De hecho es un demonio Y no hay demonios buenos Y encima es la hija de Alpha Madre mía Imposible que sea buena Alpha y Luli no son buenos definitivamente Pero no sabemos Por qué está ayudando a los chicos Les está dando coordenadas Les está dando instrucciones Se ve que todas las instrucciones Que les llegaban a los chicos Que no sabían de quién era Son de Luli La payasa Luli Chicos Es ella la que quiere Que los chicos descubran algo Pero no sabemos con qué fin Y si lo que quiere Luli Es llevar a los chicos A una trampa De la que no puedan escapar No lo sabemos seguro Tampoco chicos Porque si eso fuese real Entonces Ya los habría atrapado Hace tiempo Porque tuvo muchas oportunidades Pero no es eso chicos Lo que sí parece Es que Luli Quiere atraer a los chicos Otra vez De nuevo chicos Hacia el sótano Y esto sí que va a ser Muy peligroso Los chicos Nunca deberían de entrar ahí Chicos Vamos a dejar el vídeo aquí Nos vamos a ir al siguiente Donde os voy a mostrar Cuáles son los verdaderos planes De Luli Y ahí chicos Si Creo que no lo vais a poder soportar Esto es demasiado para mí Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias por el apoyo Y adiós Chau 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 Chau